Otra comunicación porque seguimos con el pueblo deportivo y además de los resultados que nos trae Agustín también lo vamos a respaldar con declaraciones, recién ya hablábamos con Micaela de voleibemenino ahora nos vamos a meter en lucha olímpica y para eso lo tenemos a Ramiro Maggiolo que es el entrenador en Boca Junior, bienvenido Ramiro, mi nombre es Leandro Ulloa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Leandro, saludos a todos ¿Qué tal Ramiro? Bueno, para empezar que nos cuentes un poco por la verdad que tenés muy buenas noticias para darnos, recién hablábamos acá con Agustín que es nuestro especialista en polideportivo para que nos diga qué buenas noticias había de polideportivo de Boca y creo que lucha es tal vez el que mejores noticias tiene para traernos Bueno, estuvimos en Córdoba en la competencia fundamental del año a nivel nacional que es el selectivo nacional, se hacen dos selectivos nacionales al año uno a principio de año, uno a final de año y esos selectivos lo que hacen es clasifican a los chicos para la selección de las distintas categorías es decir, que los dos primeros de cada categoría acceden a la selección nacional esto no es como en el fútbol que quizás se elige la posición según un gusto del técnico sino que se enfrentan todos los que estén en la misma categoría y de ahí quedan los mejores por lo tanto era clave que nos fuera bien en la mayor cantidad de categorías posible y sacamos 7 olos, 4 minasas de plata y 4 de bronce así que la verdad que bien, muy contentos Saludo Ramiro, Agustín Francisca te habla y preguntarte cuánto de influencia tuvo Patricia Bermúdez que ganó varios premios bueno, fue la deportista destacada el año pasado dentro de los deportes de Boca ganó Jorge Ñuber y ganó Olimpia del Plata cuánta influencia tuvo ella en que la lucha hoy en día y bueno, este fin de semana con más razón tuviera tan buenos resultados bueno, por supuesto que mucho es la única luchadora argentina que participó en los dos Juegos Olímpicos tanto en femenino como en masculino en masculino no hubo ningún clasificado en femenino la única fue Pato tanto en Londres como en Río pero la lucha de Boca tiene más de 90 años de historia y muchísimos representantes olímpicos nosotros tratamos, tenemos el distancio como siempre digo, muy alto pasan los años y hay que mantener siempre el más alto nivel el más alto nivel posible como Pato fue fundamental en estos últimos ciclos olímpicos lo fueron muchísimos otros atletas de Boca que estuvieron en otros Juegos Juegos Olímpicos, Mundiales, Juegos Panamericanos, Sudamericanos por eso que tenemos una tradición rica en resultados pero básicamente Boca se caracterizó siempre en la lucha de tener buenos equipos equipos homogéneos Sí, estuve viendo el Facebook de Boca de la lucha olímpica y leí una frase que hacía mucho hincapié en el grupo y también vi un álbum con fotos de la historia preguntarte por estas dos particularidades ¿cómo las tomás vos? en cuanto, bueno, ya nos mencionaste varios hechos de la historia de Boca en cuanto a lucha y el trabajo en grupo Yo me escribí, mi papá fue luchador de Boca fue representante olímpico en Múnich, 72 fue parte de un equipo mítico que la prensa le puso a los intocables porque ganaron durante 11 años seguidos el campeonato nacional por equipo por lo tanto me crié y todo el que pasó por Boca y hizo su carrera deportiva en la lucha de Boca siempre estuve rodeado por equipos fuertes por estar siempre peleando los lugares de privilegio se ganara a veces, otras veces no es imposible ganar siempre pero nos criamos en ese ambiente, digamos un ambiente de superación constante pero al mismo tiempo de mucha mística de equipo que creo que eso viene de los intocables que estamos hablando de finales de los 50 hasta mediados de los 70 así que digamos que para que haya un buen atleta, un gran atleta en este deporte especialmente hace falta un buen equipo porque vos tenés que entrenar todos los días con gente de tu nivel o superior a vos para mejorar entonces es imprescindible el equipo aunque sea un deporte individual Ramiro, buenas noches te habla Yamile Alcos consultarte, ya que sos el entrenador justamente y tenés contacto con los chicos de las diferentes categorías ¿qué pasa por la cabeza o qué siente un chico que está representando justamente a Boca en una disciplina como es la lucha? Y mirá, por un lado está la mística de lo que es Boca por ser Boca y como les decía recién la historia de la lucha de Boca entonces yo creo que ellos lo saben la historia está todo el tiempo presente y como yo siempre digo nosotros en los torneos estemos donde estemos estemos como nos pasó el próximo semana en Santa María de Punilla donde estemos en el exterior en las vegas que nos llevo en Europa están los que nos quieren ver ganar y los que nos quieren ver perder eso es Boca son pasiones extremas ¿y a qué aspira justamente un chico de las diferentes categorías como objetivo máximo para esta disciplina? Sí, los Juegos Olímpicos esa es la ambición de todo y encima en un club como el nuestro que tiene tantos representantes olímpicos a lo largo de la historia yo creo que todos quieren estar en los Juegos Olímpicos y es una carrera que vale la pena dar que es complicadísimo acceder a eso por eso el mérito de cada uno de los que lo hicieron a lo largo de la historia y creo que esa es la motivación principal Ramiro, el himno de Boca que en principio se hizo para el fútbol pero Boca es una asociación atlética así que abarca todas las actividades sean profesionales, amateurs hay una parte que dice Boca nunca teme luchar Boca es entusiasmo y valor Boca ayudándonos a triunfar no me parece nada extraño que Boca sea un ejemplo en lucha es algo que lo tenemos los bosteros en la sangre supongo que eso es te facilita transmitir los conceptos porque lucha en Boca ya nace con un plus que es el hincha de Boca Entrar a Boca es sentirlo y no es que en Boca no hay otra opción en Boca tenés que dejar todo esto es deporte y no hay que dramatizar las derrotas como tampoco magnificar la victoria pero tenés que dejar todo eso es Boca eso es el deporte en general creo que todo aquel que hace deporte competitivo lo que quiere siempre es ganar el que está en Boca digo entrar al Quinquela entrar al estadio nosotros estuvimos en el gimnasio mucho tiempo abajo de las tribunas ahora estamos en el Quinquela de los años 2000 y está ese espíritu ahí en el aire así que no te queda otra a los que van que adoptarlo Ramiro hasta hace unos minutos estuve viendo en la página de Boca y todavía no subieron nota oficial la página web de lo conseguido en la lucha ustedes como toman esto que por ahí se le da bueno obviamente muchísima más difusión al fútbol ahora el básquet con la llegada de Delfino mismo el volei recién hace cuatro horas publicaron la victoria de anoche ustedes como toman esto de la poca difusión de las disciplinas amateur y como se sienten con respecto a la dirigencia nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por por nuestras propias ambiciones y deseos después si está o no reflejado en los medios ya escapa de nuestro de nuestro manejo por otro lado también tengo que ser justo y decirte que Nico Carrizo que creo es uno de los que trabaja en la página oficial de Boca Nico está siempre en contacto por lo menos conmigo sé que con otras disciplinas también pero siempre y ustedes lo es evidente que podríamos tomar muchísimo más apoyo no estoy hablando exactamente de las páginas de Boca sino en general porque creo que es eso Boca tiene un espíritu grande Boca se incluye grande y siempre hay que aspirar a cosas grandes no nos podemos quedar en en chiquitaje y aparte sumada a eso es la responsabilidad social que tenemos de tener las puertas abiertas a disposición de la gente Boca es básicamente un club popular y entonces tiene que estar abierto lo máximo posible a la sociedad Ramiro querés nombrar a los que consiguieron medallas ayer si te acordás de todo si no te ayudo mirá fueron siete oros Camila Minutillo en sub-17 era muy importante este torneo porque clasificaba para el Panamericano que se hace en julio en Buenos Aires Camila está en el proyecto de 2018 en el proyecto de los Juegos de la Juventud está preclasificada y va a ir por la clasificación el año que viene es la promesa si se quiere y de las mujeres sí creo que Camila Camila estuvo todo de una manera digamos en un poco tiempo lo que veo cosas que a otra gente le cuesta un poco más de todas formas hay que tener la vista que tiene 15 años que tenemos que trabajar en el largo plazo porque el corto plazo en el corto plazo lo que hay que hacer es fortalecerla físicamente ir formándola como creta dicen que la formación de un luchador son 10 años entonces en los primeros años es importantísimo que la gente conozca bien la disciplina para evitar lesiones para evitar sobrecargas físicas mentales tienen 15 años entonces pero por supuesto que está teniendo unos resultados fabulosos y es una creo que de las que tiene chance de clasificar para los Juegos Olímpicos de la Juventud el otro son 17 que llevamos pues a Noel nos rodean que sacó plata en greco y bronce en duro hace los dos estilos de lucha y Samuel es un chico que también tiene mucho para dar todavía no explotó pero tiene mucho tiempo no hago corto con las medallas porque si no armen capción es dificilísimo el apellido fue bronce en sub 15 es un chico que fue su primer turno de otro día y bueno ahí sacó lo que es representar a Boca porque la verdad que 13 años tiene 13 años tiene ¿no? armen tiene 13 años ¿cómo es el apellido? y el apellido es dificilísimo es un apellido armenio pero te lo tendría que escribir bueno los juveniles tanto Oveja como Mauro los dos lucharon también en categoría adultos esto fue funcionando porque fue viernes sábado y domingo así que Benjamín en mayores sacó oro y después el domingo en juveniles fue bronce Mauro sacó oro y oro Mauro González Guillermo Rodríguez hizo un gran torneo en una categoría muy difícil que son 57 kilos y fue plata Lucio Mangieri fue bronce en 65 kilos que ahí hicimos obvio el primer según José 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 en 65 fue todo de boca con Benjamín I Tomás Ledesma que también es un chico que bueno ya tiene 21 años pero que vivo hizo un torneazo sacó plata y Lucio sacó bronce Ricardo Bazán es el que reemplazó Iván Llano en 74 kilos y con una gran atresión fue oro Iván no pudo luchar porque estamos cuidando de una lusión que tiene una rodilla porque él tiene que luchar en mayo el panamericano Sebastián Reis en 96 kilos fue oro y David Cardoso el más veterano del equipo que lucha este hace 24 años luchó su primer nacional cuando tenía 13 años y en este fue plata con 125 kilos y Mario Salinas nuestro 63 kilos mayor sacó oro esos son los meces muy bien se acordaba no necesitaba muy buena memoria Ramiro bueno te felicitamos a vos y a todo el equipo de lucha de Boca por los logros conseguidos y ojalá sigan por esta senda porque realmente dejan bien en alto el nombre de Boca y los valores de Boca que también transmitiste en esta entrevista le mandamos un fuerte abrazo bueno gracias a ustedes por ocuparse y estamos en contacto un saludo a vos ayer dale Ramiro abrazo grande Ramiro Maggiolo es el entrenador de lucha de Boca Junior que consiguió 10 medallas este fin de semana como bien las remarcó rápidamente antes de irnos a la tanda Agus decime los últimos los buenos resultados fútbol femenino victoria 3 a 0 ante Atlanta como local por la fecha 10 sigue puntero con 28 puntos con River y la fecha que viene es contra volvió a ganar River 28 puntos cada uno la fecha que viene contra San Lorenzo de visitante que es uno de los seguidores y en futsal victoria 6 a 3 contra Jorge Nieuwer después de haber arrancado corriendo 2 a 0 San Lorenzo es el puntero con 9 puntos Boca, River, Glorias y Kimberley van 7 puntos la fecha que viene es Kimberley de local que es el último campeón el jueves jugaría de local contra el último campeón va a ser un gran partido para ir a ver y para que el hincha de Boca esté ahí alentando a los chicos ¿estamos Agustín con los resultados? estamos perfecto bueno nosotros con un minutito nada más de retraso nos vamos a a la tercera y última tanda de este Tere Genese del lunes aquí por Demos Radio Visual ya venimos con más información el último bloque para hablar un poquito de inferiores y también para repasar a lo que nos gusta que son los ex Boca a través del mundo como le fue un poco más chiquito que de costumbre porque no hubo tanta fecha pero sí hubo fecha FIFA ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!